¡Cocomelon! Él va a aullar, aullar, aullar para hacer el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y por allá la gata está. Ella va a maullar, maullar, maullar para hacer el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y por allá el cerdito está. Él hará su oink, 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 para hacer el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. También correr. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y por allá el patito está. Él va a grasnar, cuac, 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 para hacer el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y por allá el ratón está. El musita hará, cuac, 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 para hacer el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. También correr. Y ruido hacer. 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 Y por allá el bonito está. Y ruido hacer. El babarritar, babarritar para hacer el baile animal